Implementaremos el programa para la detección temprana de enfermedades y controles integrales preventivos de la salud como lo es el circuito preventivo del hombre y la mujer. Coordinaremos campañas de prevención de la salud y el ejercicio de acciones territoriales con el fin de ampliar y simplificar el acceso a la atención y promoviendo hábitos y estilos de vida saludables con los servicios de nutrición, pediatría, odontología y otros. Si hablamos de salud no podemos dejar de mencionar el tema recurrente que tenemos ahora que es el dengue. Así como en el 2020 tuvimos el COVID, este año estamos trabajando fuertemente para mitigar los efectos y la propagación del dengue. Por eso trabajamos coordinadamente con el departamento de zoonosis y el área de epidemiología de la provincia de Córdoba desde el momento cero y realizamos acciones de prevención, concientización y educación efectuando bloqueos en grandes zonas de nuestra ciudad a medida que se confirman los casos. También tareas de fumigación en trabajo articulado con el departamento de ambiente. Hemos conformado una brigada regional de bloqueos y prevención del dengue junto a los municipios de la zona y estamos próximos a recibir equipamiento de parte de la provincia para ser nosotros mismos quienes realicemos las tareas de bloqueo. En materia deportiva continuaremos ofreciendo a la comunidad la amplia gama de disciplinas municipales y diversos eventos deportivos como lo hicimos desde el comienzo de la gestión. Trabajando en forma mancomunada con cada uno de los clubes locales, como lo son la Copa Ciudad de las Varillas, la Copa Challenger de Bochas, la Copa Ciudad de las Varillas de Gola y la Expo Ciudad Deportiva. Los encuentros participativos de diversos deportes. La Escuela Municipal de Verano para Niños y Adultos Mayores, donde este año tuvimos una asistencia récord. La Escuela Recreativa de Invierno, seguiremos con todas las escuelas deportivas municipales y algunas de ellas se incluirán como deporte educativo en las escuelas. En materia cultural, con el trabajo de esta dirección donde se incluye a toda la población en el aprendizaje y la valorización de las distintas ramas culturales, acercando a todos los vecinos a contemplar y a disfrutar de cada una de las actividades que se desarrollarán a lo largo del 2024. Realizaremos visitas a los diferentes centros educativos para interactuar con la temática residuos, cómo separarlos y sacarlos, así como su impacto en el ambiente. A su vez, generar conciencia de consumo responsable, involucrando de manera activa a los alumnos, quienes son los agentes multiplicadores en este cambio. implementaremos las fichas médicas para caninos, en la cual se registrarán datos básicos sobre el animal y su historia clínica para poder tener un seguimiento más individualizado y que el futuro adoptante tenga la información sobre ese animal. llegaremos a las diferentes instituciones y ciclos educativos para concientizar y educar sobre la tutoría responsable de mascotas. Realizaremos una jornada puertas abiertas en caniles para fomentar la adopción y su tenencia responsable. Se realizará en este mes de abril por el Día del Animal, en conjunto con la protectora, y allí los vecinos podrán acceder para conocer las instalaciones y poder adoptar. Continuaremos con el programa de escrituración gratuita en los distintos hogares que cumplan con los requisitos para que cada vez sean más las familias que puedan obtener, sin costo, el título definitivo de su vivienda. Desde el Departamento de Capacitación y Orientación Laboral, el DECOL, continuaremos apostando a la formación continua como motor del desarrollo y oportunidad laboral. Seguiremos desarrollando trayectos formativos básicos y de especialización con énfasis en la actualidad productiva y la demanda de los sectores sociales. Este año, por primera vez de su creación, el DECOL incursionará en trayectos formativos en programación. Toda una novedad que nos introducirá en la industria del software. Gracias a la generosidad y compromiso de la Fundación Tecnológica con Propósitos. Y aquí voy a hacer una mención especial y un agradecimiento a la empresa local YCX, una pionera varillense en esta industria que nos ha abierto las puertas, nos ha tenido los puentes para acceder a esta gran posibilidad. Acercando así ofertas educativas de gran impacto social para personas sin conocimiento previo y también cursos de actualización para quienes ya tengan conocimientos adquiridos. Desde Oficina de Empleo consideramos al empleo como uno de los temas centrales en la preocupación ciudadana y en este momento más que nunca debemos ejecutar acciones que lo promuevan. Para ello nos centramos en cuatro ejes planificados principalmente para llevar a cabo. Uno, el servicio de intermediación laboral. Contactar y visitar a empleadores promoviendo y ofreciendo los programas vigentes, ya sea de empleo, capacitación, administración de vacantes, selección de candidatos, entrevistas y promoción e incentivo para las generaciones de puestos laborales. Servicio de orientación laboral. Este año seguiremos realizando los talleres de orientación laboral, capacitación que nos permite a la población ingresar a un mundo de relaciones, saberes y prácticas laborales. El eje número tres, promover la iniciativa emprendedora. Este año acompañaremos a los emprendedores con modelos de negocios para acceder a líneas de financiamiento a través del programa de empleo independiente, para lo cual brinda asistencia financiera y técnica dirigida y también para promover el desarrollo y formación de emprendimientos de productores de bienes y servicios nuevos o en funcionamiento. Y el eje cuarto, la cooperación a nivel regional. Generar nuevos acuerdos de colaboración mutua con municipios de la zona, para que esta región sea más dinámica y competitiva, como ya lo estamos haciendo o lo venimos haciendo con la Municipalidad de Alicia, Pozo del Mollo y Las Piuricas Rilogo.